Vamos ahora con muy buena gente también que va a hacer algo que quiero que todo el mundo que nos esté viendo participe. Van a quedar sorprendidos porque cuesta mucho organizar un evento de este tipo, aunque sea solidario, es mucho esfuerzo para que al final solo participen unos cuantos. No, tienen que participar todas las personas que en estos momentos están viendo Comarcal Televisión. Está con nosotros Juan Miguel, fotógrafo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Sí, aquí esta noche un ratito con nosotros, pero ya lo tiene todo preparado para disfrutar mañana. Y Ángeles Jiménez, que ya es de Lorca Animal, muy buenas noches. Hola. Este cartel que hemos visto en diferentes lugares en la ciudad de Lorca representa lo que vienen a contarnos esta noche y lo que queremos que todos ustedes sean solidarios y colaboren. Bajo el lema, ayúdanos, ayudarles, colaboran en Halloween con la protectora lorquina Lorca Animal. ¿Cómo podemos colaborar? Con donaciones de comida para perros y gatos y lo mejor de todo es que te llevarás una fotografía gratis. El 31 de octubre desde las 17 hasta las 21 horas. Pero atención, que no se vaya el cámara, por favor. Miren lo que se pueden llevar a sus casas. Esto es una muestra de cómo son las fotografías, en este caso un bombón, un caramelo de bebé, pero puede ser todo el que quiera. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Pueden ser las mascotas, los papás con ellos, ellos solos, lo que queráis. Lo que quieran. Lo que quieran. Durante una tarde entera. Toda la tarde, sí. Aparte tenemos un poquito de atrezo de Halloween para la gente que no venga disfrazada, para que pueda participar. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, yo lo llevo ya mucho tiempo detrás porque sigo a Lorca Animal y veo el gran esfuerzo que hacen. Yo personalmente no las conocía. Entonces, siempre dicen, bueno, habría que ayudar a esta gente, pero no tienes tiempo. Siempre estás con el mismo rollo de que hay que recoger gatos, hay que estar desbordados. Y yo decía, Dios mío, habría que ayudar, pero nunca lo hacía. ¿Por qué? Porque yo tampoco tenía tiempo. Y el otro día lo pensé, digo, bueno, la noche de Halloween ya se ha puesto muy de moda en Lorca, además en la corredera. Digo, vamos a sacrificar una tarde de trabajo mía para ellos. Habla ahí con ella, ella está dispuesta a todo. Porque además me lo imaginaba, porque como siempre la veo en Facebook, que está dispuesta a todo. Digo, pues si ya encima es para que le podamos echar una mano. Y enseguida estuvo ahí conmigo y yo lo quiero organizar a muerte porque he visto que esta gente necesita eso. Se lo merece y claro, los animales para mí son muy... Como dicen ahora los jóvenes cuando algo les emociona, dicen, me ha tocado la patata. Pues en este caso, cuando se habla de mascotas y sabemos las necesidades que tienen en nuestra ciudad y la labor que está haciendo Lorca Animal y el resto de protectoras, es una lucha constante. Cuando alguien te llama y te dice que va a dedicar su trabajo, que va a regalar fotografías, que ha gastado un dinero en una decoración y en hacer algo muy, muy especial ese día para que la gente no solo venga a colaborar, sino que también disfrute y se lleve un buen regalo. Os quedáis completamente asombrados. Se agradece, se agradece muchísimo porque no es lo habitual. Y entonces se agradece y dices, ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Miercoles? Vale. Automáticamente coges el teléfono, llamas al trabajo y dices, ¿me puedes hacer la tarde libre? Que tengo un evento y te lo dan. Y lo dejas todo y te vas. Y lo haces. Muy bien, muy bien. Pues queremos que todo el mundo participe con alimentos para... Oye, alimentos y lo que quieran colaborar. Oye, que cada uno también es libre, ¿no? Para la gente que no traiga alimento, pero puede colaborar con dinero. Muy bien. Porque también tienen sus deudas. Claro. Entonces, pues... Porque los animales cuando se encuentran, hay que atenderles. No siempre se encuentran en perfecto estado, ni mucho menos. No suele ser lo habitual. No suele ser lo normal, porque generalmente ahora mismo estamos muy desbordados, estamos muy saturados, no tenemos casa de acogida. Pero si vamos cogiendo casos que no puedes dejarlo en la calle, como Ícaro, el gato que tengo yo en casa. Que lo dije la otra vez, estuvo siete horas atropellado. La operación de Ícaro, que lleva una prótesis puesta en la pata izquierda, costó 1.500 euros. Yo, para que la gente de verdad, de verdad crea lo que estoy diciendo, animo a todo el mundo que vaya a la clínica, a la veterinaria, a la seda, y pregunte por la deuda del orcanimal. Le enseñarán la carpeta, que es una cosa así, de todos los animales que tenemos bajo nuestra custodia, y le enseñarán otra deuda. Y eso tapará muchas bocas, de verdad. Y no sueles encontrar el cachorro monísimo y sano, no, no es cierto. Atropello, parvo, lesmanias, amputaciones. Eso es la realidad. En algún caso la eutanasia. Bueno, Juan Miguel, ¿has tenido mascotas? Yo toda la vida, desde que nací. Además tengo datos que para estudiar, comer y eso. Sí. Siempre, toda la vida he tenido recogidos. Recogidos, fíjate. Es importantísimo. Es que eso es muy importante lo que acaba de decir. Recogidos. Es importantísimo. Yo, a la gente reacia a recoger a un animal adulto, hago siempre un, hacemos siempre una prueba. Y entonces le llevo un gato, le llevo un gato adulto. Y a los tres días me llama y dice, es que no te lo vas a llevar. Es que no te lo vas a llevar. Un animal que ha estado en la calle, que ha sufrido tanto, que ha sido atropellado, que le han dado una patada, que le han dado con un palo, que lo han corgado, porque nosotros hemos descorgado muchos perros de bárboles, que lo han apaleado. Ese animal, cuando recibe un poco de cariño, es increíble. Da igual la edad que tenga. Ocho, diez, doce años, da igual. Jamás se mueve de tu lado. Y eso no se puede comparar, porque el cachorro siempre tendrá familia. El perro adulto, no. Y por eso luchamos tanto por los viejitos y por los adultos. Bueno, sabéis que se nos ve en Puerto Lumbreras, se nos ve en Águilas, se nos ve en Mazarrón. Vamos a decir, la dirección del estudio fotográfico, para que todo el que quiera colaborar pueda participar mañana. Bueno, está en la calle Almirante Aguilar, que es junto con la calle Corredera. De todas maneras, pues... Yo sé, vamos, mis clientes, ellos mismos ya están diciendo que sí que van a ir, porque incluso este niño que ha estado esta mañana, también va a ir. No sé quién son sus padres, pero yo me lo quedaba para mí también. De verdad. Hemos hecho sus fotos de cumpleaños y su Halloween. Qué bonito, y su Halloween. Claro que sí. Pues es una hermosa iniciativa, es un principio de una concienciación que queremos que sea global, que sea general, que se demuestre que hay más gente civilizada, que somos menos los que nos abandonamos, pero que todavía, a día de hoy, hay gente que hace esa crueldad. No tenemos refugio, esta gente no tiene ayuda, y mira el pequeño comerciante cómo está, y aún así decide colaborar y ayudar, y regalar todas las fotografías de esa tarde como un bonito recuerdo de ese acto generoso. Pues eso lo honra más como persona. Porque yo pierdo mi tarde de trabajo, pero él pierde su tarde de trabajo en su negocio. Seis personas que estamos allí. Seis. Seis personas que estamos solo para eso. Y eso lo honra muchísimo como persona. Claro que sí. Eso es lo más grande que puede hacer para los animales, hombre. Si eso es una pequeña ayuda, pues... Bueno, pues decimos... Para nosotros un mundo, ¿eh? Sí, desde luego. Para nosotros un mundo. Imaginaros, es que no tienen nada. Ellos solo tienen su voluntad de querer ayudar, pero claro, se les desborda. Y cuando encuentran a alguien que quiera adoptar ese cachorrito o ese perro ya grande que ha sido encontrado, pues es una noticia maravillosa. Pero es que a lo mejor se adopta uno y llegan tres. Es muy complicado. Y esto es un sinfín. Entonces, recordamos que con donaciones de comida para perros y gatos y nos llevaremos nuestra fotografía gratis. Gracias a los dos. Es la iniciativa con la que nosotros nos gusta escuchar y oír que hay gente buena y que los amantes de los animales son sin duda muy buenas personas. Eso es fundamental. Gracias a los dos y seguro que va a salir todo muy bien. Yo os pido que hagáis muchas fotografías y tal y en la siguiente sección que tenemos nosotros poner ahí esos rostros de los voluntarios, de esa gente con ganas de colaborar, que cómo se lo han pasado y oye cómo han salido en las fotografías también, cómo no. Sin problema ninguno. Seguro que no van a salir muy terroríficos, ¿a que no? No, vamos a probar un poquito más alegres. Más alegres, más alegres. Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.